Que maravilloso es Dios, Él conoce tus pensamientos y sabe de tus miedos, te escucha en silencio, te observa sin criticar, no temas, si confías, Él guiará tus pasos. En esta oración pediremos al Espíritu Santo que derrame su esencia y su gracia sobre nosotros, ahora, en este momento y en este lugar, que fluya como llama ardiendo en nuestro corazón y que su presencia invada nuestro ser. Ven Espíritu Santo, sé mi amigo por siempre, sé mi guía, mi consejero, sé mi confidente, nunca, nunca me dejes. Oh Espíritu Santo, excelso y divino consolador de mi alma, fuego, luz y celestial ardor de los corazones humanos, Ven a nuestras almas, oh Santo Espíritu, y envíate desde el cielo de tu luz un rayo. Tú te manifiestas con poder en la vida de nosotros los hombres, bendiciéndonos, sanándonos, haciendo milagros y prodigios. Hoy, con esperanza, me acerco a ti, para pedirte que aceptes mi corazón humilde y que recibas con agrado mi oración, para que me brindes tu ayuda y derrames sobre mí tus poderosos dones. Ven dulce consolador y soberano huésped de las almas. Ven suave regalo del Creador, consuelo en el llanto y descanso en el sufrimiento. Vengo ante ti, buscando tu ayuda y tu amorosa protección. Te pido que me ilumines con tu luz y me llenes de fortaleza, y que los brazos del Padre y el amor del Hijo me sostengan, para que así pueda salir de mis problemas, y con tu siempre y bondadosa asistencia, sea prontamente remediado todo lo que aflige mi alma y mi cuerpo. Ven, Espíritu Santo, luz de todo cristiano. Con tus aguas puras, lávalo manchado, riega lo que es seco, hazlo enfermo sano. Espíritu Santo, fuente inagotable de amor y paz, consolador del alma que aclaras los caminos, nos guías con sabiduría y piedad, y nos llenas de gozo y esperanza. Dame el aliento que me falta, y la felicidad que tanto ansío. Escúchame y derrama sobre mí tus bendiciones. Te ruego me ilumines y me envíes una solución para esta difícil necesidad que me consume y es causa de mi desesperación. Cuéntale al Espíritu Santo cuáles son tus angustias. Pide con fe y con devoción su ayuda. Te ruego, Santo Espíritu, que si es para gloria de vuestra majestad, yo consiga lo que deseo y lo que pido en esta oración. A ti me ofrezco y te hago entrega de mi alma y mi cuerpo. Jamás permitas que te ofenda ni me olvide de ti en ningún momento. Oh bendito Espíritu, acude a mí y dame tu bendición. Deposito mi fe y mi esperanza en tu generosidad. Haz que mi vida sea mejor. Que tu misericordia, tu justicia y tu poder sean mi amparo y defensa en todo mal momento. Que tu amor y tu divina voluntad me enseñen a ser tolerante, bondadoso y paciente con mis hermanos. Oh Santo Espíritu, sana mi mente de las preocupaciones sobre el futuro para que pueda descansar en la confianza de lo perfecto de tu plan previsto para mí en esta vida. Sana mi mente para que pueda estar presente aquí, en este instante santo. Sana mi mente porque el mundo que veo es el reflejo de mis pensamientos. Yo elijo tener solo pensamientos inspirados por ti, llenos del amor de Dios. Ven Espíritu Santo, fuego de amor divino, ven a mi vida. Te pido Espíritu de Dios que abraces mi mente y mi corazón con tu presencia sanadora. Ven Espíritu Santo, aliento divino, lléname de tu luz, penetra en cada una de las células de mi ser y enciende en ellas la inmensidad de tu luz para disipar la oscuridad de mi alma. Sáname, Espíritu divino, de mis egoísmos, de mi tibieza, de mis rencores, de mis pecados, de mi ceguera espiritual, de mi soberbia, de mi falta de caridad, de mi falta de amor, de tantas y tantas cosas que me apartan de ti. Abre Espíritu de amor mis ojos para que con tu luz pueda ver mi camino y ver como tú ves. Tú eres Espíritu Santo, la palabra vivificadora. Haz Espíritu Santo que en mi corazón arda el fuego de tu sabiduría y de tu conocimiento para aprender a ser mejor. Oh Santo Espíritu de Dios, dame la ayuda que necesito, bríndame tu mano milagrosa y así podré alcanzar lo que me proponga porque tú y el Señor Todopoderoso son uno. Espíritu Santo, ven que necesito de ti. El camino es largo. Ayúdame a reconocer a Jesús que camina a mi lado. Ayúdame a penetrar su mensaje de amor en mi corazón. Lléname de tus frutos amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ven a mí, oh Santo Espíritu de Dios y permíteme conseguir lo que tanto deseo por medio de esta oración. El credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Creo que desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Viviremos durante siete días con fe y confianza esta hermosa plegaria al Espíritu Santo. Recuerden que cuando oramos con insistencia, Dios escucha más de lo que le decimos, contesta más de lo que le pedimos, da más de lo que podríamos imaginar, todo en su tiempo y a su manera. hermanos, ¿les gustaría recibir bendiciones en la Eucaristía diaria, el Santo Rosario y los grupos de oración? Solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirte y activar la campanita. Así, de manera automática, comenzarás a ser parte de esta hermosa familia virtual y estarás en nuestras oraciones diarias para que recibas toda clase de bendiciones. Si te gusta el video, déjanos tu like o la manito y compártelo con tus seres amados. De esta manera, estarás haciendo parte de esta hermosa misión evangelizadora.